Más profundo, suéltate, más profundo y puedes recordar o sentir alguna situación difícil en tu vida que te haya afectado, alguna tristeza profunda de muy profundo, profundo Más profundo, cuatro, baja, baja más, un poco más profundo Y puedes recordar o sentir alguna situación que haya afectado tu vida Alguna tristeza profunda, alguna preocupación de lo que piensen los demás O la indiferencia de los amigos O miedo a la soledad De bien profundo Cinco Profundo De muy profundo A través del tiempo y del espacio Justo a donde tu mente interna te lleve De ahí Y lo primero que llega a tu mente, me platicas ¿Qué es? Mi amor Mi mamá La hizo enojar Se lastimó Se lastimó Su malo Su malo Ajá Una planta con muchos picos La tiré La tuvo que recoger La tuvo que recoger Y se lastimó Estamos peleando Estamos peleando Y me sentí bien mal Mamá se encajó las espinas Y te sientes triste por eso Sí Y cuántos años tienes ahí Jimmy 12 12 años Bien Y tú le quisieras pedir perdón a mamá Por haber ocasionado eso Sí Bien Ahí desde lo más profundo de tu corazón Con toda esa emoción Trae a mamá A tu mente Y pídele que te perdone Por haber Provocado eso Y ahora escucha que te contesta mamá Está bien Está bien Te quiero Y te amo Mira qué bonita Ahora pregunta Qué opina mamá De que se haya lastimado Con esa planta Con picos Pero que está bien Y te perdona Le quieres dar un abrazo A mamá Yo te ayudo Bien Un abrazo a tu mamita Y es la sentir Todo ese amor Que tú también le tienes Siente su cariño Siente su protección Su cuidado Hacia ti Y hazla sentir Todo lo que tú también la quieres Y ahora que mamá Te perdono Por andar de discutidor Tirando plantas picudas Me quieres entregar Esa culpa Me la llevo Ahora voy a poner Mi mano en tu pecho Jimmy Y de manera simbólica Coloca ahí esa culpa Esa energía La puedes hacer Coloca ahí Ya no hace falta ¿Estás listo Para tener Ahora esté consciente De cómo nos estamos Llevando esa culpa Estamos sacando Esa culpa La estamos sacando Estamos sacando Esa culpa Esté consciente Cómo sale Se va Ya no hace falta Ya mamá Ya te disculpo Fuera Fuera Esa culpa Fuera Fuera Y ahora dime ¿Qué vas a poner ahí En ese espacio Que acaba de quedar vacío? Amor Eso Con mucho amor Quieres poner muchos amigos ¿Quieres poner muchos amigos? Alegría Muchas risas Felicidad Eso Pon todo eso ahí Y mientras sigue creciendo Esas cosas bonitas En tu corazón Vámonos a otro momento Jim A otro momento Que te hubiera afectado En tu vida Uno Lo primero Que llegue a tu mente Dos Tres Se murió mi amigo Gustavo Gustavo Estás en el pasto Nadie dice nada Estamos en el pasto Y nadie dice nada Estás triste Tenía cáncer Y tienes razón Murió su cuerpo Pero su espíritu Jimmy Es inmortal Es que ese cuerpo Que tenía Ya estaba muy maltratado Por la enfermedad Cierto Muy maltratado Ahora pregúntale a Gus Si está bien ¿En dónde está? Dice que bien A gusto A gusto ¿Quieres abrazar a tu brother? Gracias Bien Abraza a tu amigo A tu sentí Todo su cariño Que seguramente Él ya sabe Que le tienes Y ahora escucha ¿Qué te tiene que decir? Aprovecha la oportunidad Platica con él Todo lo que Has querido En todo este tiempo ¿Qué te pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo? Él siempre Sentía que no También quiso Y como que Que no me Debería como Dios Y ahora Y ahora Y ahora que te dice Pregúntale ¿Te pide perdón? Mira Y si te quería como amigo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es que se Gustavo Ahora medio despistado Ahora escucha ¿Qué te dice? Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Y me pide Perdón ¿Tú también le pides Perdón? Sí Bien Y por eso le estás pidiendo Perdón Y dile Si está en la luz Gustavo Desde esa dimensión De luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje Le quieres dar A tu amigo Jimmy? Que no se preocupe Tanto Que no se preocupe Tanto Está bien Los amigos Así son Los amigos Así son Que no se preocupe Jimmy Jimmy ¿Le quieres decir Que a veces Te sientes ignorada Por los amigos? Sí A ver ¿Qué te dice? ¿Por qué son así Con esa falta De camaradería Con esa falta De 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 Lasos ¿Por qué? Que te explique A ver ¿Qué te dice Gustavo? Que ellos Sí son Padres Son primos Los Yo no soy Santa Porque ellos Son primos De sangre Sí Es Lo más Es Es Lo más Su amigo Por eso Ellos Se quieren Más Por eso Ellos Se quieren Más Porque son Primos De sangre Bueno Es que Eso es Normal Perdón Ase Los amigos Porque luego Te ignoran Entendiendo Que como son Primos De sangre Bueno Pues es Normal Que sean Más Cercanos Entonces Perdón Esos Amigos Ignoradores Jimmy Le quieres pedir a Gustavo Que pida permiso Que pida permiso La luz Para que retire De ti La inseguridad Bien Ahora Esperemos Para ver Si autorizan Sí Excelente Ahora permite Que Gustavo Retire De ti La inseguridad Localízala En tu cuerpo Y entrégasela Entrégale El miedo A estar Solo Ya no se Ya retiro Eso Bien Y ahora Que se Está llevando La inseguridad Y el miedo A estar Solo ¿Qué vas a Poner ahí Jimmy? No es tan malo Estar solo ¿Cierto? No Es más fácil Eso tiene razón Es más fácil Así no batallamos Ahora quieres Poner ahí Alegría Seguridad Independencia Con todo eso Con madurez Con nuevos proyectos Todo eso Que siempre Has querido Poner No hay límite Y ahora Si el universo Lo permite Jimmy Pídele a Gustavo Que pida Autorización A la luz Para llevarte Para acompañarte A ese momento Donde se origina El miedo A la soledad Estoy dormida Estoy dormida Estoy dormida Estoy dormida Tengo pesadillas Tengo pesadillas Tengo pesadillas Tengo pesadillas Me despierto Y no hay nadie No me encuentro Nadie No encuentro Nadie 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 me ayuda ¿Y cuántos años Tienes ahí? Tres Tengo tres años ¿Y qué pasa después? Llegan Estaba a gusto Dice mi mamá No me quería molestar No, no me quería molestar Estaba a gusto Dicen mi mamá Porque estabas a gusto Dicen mi mamá ¿Te das cuenta? Entonces Si estaba al pendiente De ti ¿Y qué pesadillas Son esas? Hay un cerro Y estoy solo en el ven Estoy manejando solo el cerro ¿Tú vas manejando en el ven? El ven maneja solo Ah, el ven maneja solo Ajá Y se va al cerro Y se va al cerro ¿Y tú estás soñando Que vas allá arriba? Sí Ajá No hay nadie Y no hay nadie Demonios ¿Hay demonios? Sí Ajá Monstruos que me quieren agarrar Monstruos que me quieren agarrar Ajá Me quiero despertar No puedo Ajá No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan De bien profundo Jamie De bien profundo El origen de ese sueño Profundo De muy profundo Uno Bien profundo Dos El origen de ese sueño Tres Dime que está pasando ahí No hay nada No hay nada No hay nada Eso solamente fue una pesadilla No tiene ningún origen ¿Te das cuenta? Sí Ahora que te das cuenta que solamente fue una pesadilla De un niñito de tres años Que no es de qué preocuparse Quieres dejar ir Ese miedo Ya no hace falta Es de un niñito de tres años que tenía un mal sueño Sustoso A lo mejor viste el cacho de una película o algo que te espantó Bien Entonces entrégame ahí Ese miedo Ya no hace falta ¿Estás listo para que nos lo llevemos? Sí Bien Ahora esté consciente de cómo nos estamos llevando ese miedo A la soledad Nos estamos llevando ese miedo No lo estamos llevando No lo estamos llevando No lo estamos llevando Fuera Y ahora dime qué vas a poner ahí Confiento Eso Muy bien Excelente Pon confianza ahí Por mucha confianza Y ahora dile a Gustavo Si te acompaña En el momento en que te asaltan Yo también voy con ustedes Yo los acompaño Estoy patinando Estoy patinando Estoy patinando Voy a ver a una amiga Voy a ver a una amiga Y viene Viene alguien de la otra calle Viene alguien de la otra calle Lo conozco ¿No lo conoces? Sí, lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo tuve en una clase Lo tuve en una clase Sí, yo Tiene sus amigos Y ahí están sus amigos Se están riendo Y se están riendo Y se están riendo Yo los conozco también También los conoces Sí, no dicen nada Y no dicen nada No se ríen Ahora dile a Gustavo Que como él es espíritu Y no tiene cuerpo Que lo asuste Que le haga una broma Para que ahora Todos se rían Pero de Por andar de asaltador Y dime ¿Qué broma le hace Gustavo? Se tropezó Se tropezó Sí Bien Yo pensé que iba a ser una broma Como de bajarle el chorro O algo así Se vio como un menso Se vio como un menso Bien Y dime Todos los amigos Se burlan ahora de él Sí Por menso Qué bueno ¿Y tú también te ríes? Sí Bien Y haces el Give me five Con bus Sí Eso Bien Bien hecho Ahora que te das cuenta Que solamente andaba Fanfarroneando Sí Sacamos también ese miedo Sí Bien Que se vaya ese miedo Ya no hace falta Nos llevamos ese miedo Nos llevamos ese miedo De la salta Nos lo llevamos Lo estamos sacando Estoy consciente de cómo se va Vámonos Vámonos Miedo Fuera Y ahora ¿Qué vas a poner ahí? Más confianza Eso Bien hecho Pon más confianza ¿Te sientes mejor? Sí Y dime Si la confianza Tuviera Una forma ¿Qué forma tendría? Un árbol Un árbol Un árbol Bien Bien Grande Exacto Excelente Pon ese árbol ahí en tu corazón Porque la confianza Porque la confianza es así Como un árbol Se tiene que echar agüita Para que siga creciendo Y siga creciendo Fortalecido Grandote Lleno de vida Que de protección Sombra Ahora permite que ese árbol Crezca bien Grandote Grandote Y ahora Si el universo Lo permite Quieres decirle a Gustavo Si tu hermanito Andrés Está ahí con él Que sí Que sí Ahora habla con Andrés Y pregúntale Si era el momento En que él tenía que partir Dice que sí Dice que sí Porque me tiene que proteger Porque me tiene que proteger Es que es tu hermano mayor ¿Cierto? Sí Bien ¿Me quieres dar las gracias Por eso? Sí Dice las gracias Ahora pregúntale a Andrés Si tú estás solo Pues claro que no Porque ahí está tu brother Contigo ¿Cierto? Entonces siéntete feliz De que está ahí Andrés Y dile si alguna vez Se ha hecho presente Para irte a saludar No me quiere decir No me quiere decir ¿Me quieres dar un abrazo a tu hermano? Abraza a tu hermano Todo lo que lo quieres Y que le das las gracias Porque mira Te está cuidando Desde allá donde está Y siente todo su cariño Y siente todo su cariño Se siente bien ¿Cierto? Y ahora que estás recibiendo ese abrazo de tu hermano ¿Quieres pedirle un mensaje? Si tiene algún mensaje para mamá Sí, todo está bien Que todo está bien Que él está aquí ¿Cómo? Con nosotros Que él está aquí con nosotros Cuidándonos Cuidándonos Y ayudándonos Que la quiere mucho Que la quiere mucho Que no fue su culpa Que no fue su culpa Así debía ser Pregúntale si tiene algún mensaje para papá Que quiera más Que quiera más a mamá Que está bien Y que está bien Hay algo más que le quieras decir Andrés Muchas gracias Que muchas gracias Voy a volver a ver Y que se van a volver a ver Claro Ahora pregúntale ¿Qué opina de Vanessa? Está bien feliz ¿Está bien feliz? Sí Eso bien hecho Sigue platicando con tu hermano A ver qué más te dice A ver qué más Me gusta Sí Es buena chica para ti Sí Eso Y no te dice que es guapa Sí Te sientes contento por eso Porque es buena chica ¿Verdad que sí? Sí Escogiste bien Sí Eso Llénate de alegría Entonces Sigue mucho orgullo Y ahora pídele a Andrés Y a Gustavo Que pongan mucho amor Ahí en tu corazón Superación personal Alegría de vivir Muchos amigos Muchos amigos Muchos amigos De preferencia Que no sean primos Para que no se vuelten Más ellos allá Muchos amigos Para que Vayan por todos lados Se diviertan Jueguen Como jóvenes que son Pon ahí toda esa alegría ¿Listo? 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 En tu corazón ¿Hay algún resentimiento? ¿Algún dolor? Busca Con mi hermano Con mi hermano Con mi hermano Es que a veces Entre hermanos Tenemos que practicar Pilearnos De vez en cuando Los hermanos Para eso servimos también Para practicar Y eso fue solamente Una práctica Tampoco se ofenda Tanto Que ok Que ok Que ok Que nada más Me porté Mejor Mejor Bien ¿Y tú también Lo perdonas? Sí Porque también A veces se le va En la boca Porque practica Demás Todo bien Sin rencores Bien Entonces echa la ayuda Que mi fai también hay Ahora revisa en tu corazón Si hubiera alguna cosa Por ahí Que ya no la queremos Ya para qué hacemos Ya no hace falta Hay algo más Que me quieras sacar También le quieres pedir perdón También pídele perdón De repente se te pasa la mano La hago sentir bien La hago sentir bien La hago sentir bien Ya viste que Andrés Dice que es una buena chica Ya te vas a portar bien Con ella Quiero Bien Entonces decide Decide portarte bien Con ella El tiempo que dure La relación Ahora desde el fondo De tu corazón Pídele perdón Y siembra aquí Una flor Así como ese árbol ¿Te acuerdas? De la confianza Sí Bien Ahora también siembra ahí Una flor Porque el amor Es así Como una flor Tenemos que estarle poniendo Agüita Abono Vitaminas Porque la flor Se puede secar Siempre El amor se construye Se cultiva Todos los días Todos los días Porque las personas No siempre van a estar A nuestro lado Tenemos que hacer cosas Para que estén A nuestro lado ¿Cierto? Sí Muy bien Pon ahí Mucho amor Y dime ¿Estás listo Para regresar? Sí Bien Ahora dale las gracias A Gustavo A este Andrés Y despídete de ellos Despedirnos Es solo un decir Tú sabes que ellos Están ahí Y ya está Excelente Muy bien Andrés Yo también me despido De ti Gustavo Me despido De ti Sigan su proceso Allá en la luz Que la paz Del universo Los acompañen Siempre Ahora Jimmy Prepárate Porque vamos A regresar ¿Estás listo? Bien Vamos a balancear Tus chakras Aquí Hay un punto de luz Llénalo de luz Y cubre Aquí hay otro punto de luz Llena Y cubre A veces se vacían Un poquito Por eso nos sentimos mal Llena Y cubre Llena Y cubre Aquí tenemos otro punto de luz Llénalo Y cubre Llena Y cubre Y a la altura Y a la altura Y a la altura de los genitales Y tenemos el chakra base El punto de luz Principal Bueno no es el principal Pero es uno de los primeros Pon ahí También luz Y cubre Ahora voy a contar Del uno al cinco E irás regresando Bien Lleno de fortaleza De compañía De nuevos proyectos Positivo Alegre Entusiasta Lleno de amor Lleno de seguridad Con ese árbol Ahí creciendo Y con esa flor También Todo lo que representa Todo lo que simboliza Seguimos despertando Seguimos regresando Aquí ya la hora Uno Seguimos regresando Dos Seguimos regresando Dueño Dueño de tu mente Y dueño De tu cuerpo Cuando llegues A casa Y que te dispongas A dormir En el momento En que pongas Tu cabeza En la almohada Dormirás Bien Profundo Profundo Integrarás Toda la información Que recibiste Y la irás Integrando Poco a poco Poco a poco Permitiendo Que ese árbol De la seguridad De la confianza Siga creciendo En todo tu cuerpo Y se agachando Esas raíces bonitas Seguimos regresando Cuatro Cinco Despierta ¿Qué tal? Bien Buenos días Buenos días ¿Cómo te sientes de mí? Bien Feliz ¿Feliz, feliz? Feliz Pues claro ¿Cómo no? Hay muchas razones Para estar ¿No? Sí Muchas ¿Qué consejo Le darías tú A los chavos Que se sienten De repente Solos O que de repente Se sienten así Como que Alejados De los amigos O como así Como tú Veniste Como tú Estabas antes Está bien Estar solo Sí Les dirías Que no se preocupen Tanto Sí Que no se preocupen Tanto Con un amigo Tienen Necesito Muchos Pero con Con un amigo Bueno Leal Leal ¿Verdad? Eso Si la alegría Fuera Que tuviera tamaño De qué tamaño Sería la que Estás sintiendo Ahora Muy grande ¿Cómo de qué tamaño? Como un árbol Como un árbol Grandote Sí Eso Muy bien Jimmy ¿Quieres compartir Tu experiencia En internet Que otras personas No pueden ver? Sí Bien ¿Quieres decir la fecha? Hoy es el 17 de abril El 2015 Y estamos en ¿Cómo? En que? ¿Qué ciudad? Oh, en Riverside, California Está muy bien